Vamos a ver esa historia, son dos alpinistas que juntos buscan escalar el monte Everest el próximo año. ¿Por qué juntos? Porque uno de ellos lo hace a pesar de su ceguera. Se conocieron en el 2018, en la montaña, la misma que hoy los hechiza, que invade sus sueños y marca su realidad. Son Rafa y Omar, son Cordada Oscuras. Cordada es, en el término del montañismo, lo que decimos equipo. Es un equipo que está atado a una cuerda y Oscuras porque Rafa, Jaime, mi querido compañero de montaña y hermano, es ciego. Vengo con Omar. Estamos iniciando, después campo base y cumbre de la montaña más alta de Europa. ¿Estás aquí? He tenido la oportunidad de seguir soñando porque eso para mí es la gasolina que me mantiene vivo. Me he dado cuenta que cada situación que he pasado a lo largo de mi vida ha valido la pena porque si no, el día de hoy no estaría aquí. ¿Quieres ver? Sí. En mis ojos. ¡Hakuda Matata! ¡Hakuda Matata! ¿Por qué removeas tus ojos? Porque tengo que ver. ¿Sabes que él es blindo? ¿Sabes? No es mejor, amigo. No es más. ¿Tú no sabías? No sabía. Sí, él es blindo. Tuve la fortuna de ver 18 años, tengo el conocimiento de cómo son las cosas, pero ahora a través de lo que perciben mis sentidos, voy recreando en dónde estoy parado como si estuviera leyendo un libro. Rafa y Omar escalan porque así entienden la vida, ya no podrían dejar de hacerlo. Conquistaron el monte más alto de África, también el techo de América del Norte, el de América del Sur, el de Europa. Escalan para inspirarse y contagiar a otros. Por eso, porque no existen imposibles, en el 2022 van por el techo del mundo, el Monte Everest, 8,849 metros sobre el nivel del mar. Y para lograrlo, abrieron una campaña de recaudación de fondos que busca cómplices decididos a hacer historia, a inspirarse para escalar montañas todos los días, en todas las circunstancias. Lo único que tienes que cambiar es el nombre de la montaña por una montaña propia. ¿Cuál? Las de la vida. Temas personales, temas profesionales, temas del día a día, ¿no? Escalamos para enseñarle al mundo que a pesar de una ceguera se puede salir adelante.